¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Vamos a continuar viendo un ejemplo más de lo que es análisis nodal. Para ello tenemos acá este circuito, el cual podemos ver que tiene cuatro nodos, que están indicados como V1, V2, V3 y acá arribita V4. Los valores de las resistencias no están dadas en ohmios, sino en siemens. Recordar que los siemens son las unidades que utiliza la conductancia G. Recordar que esta conductancia G es la inversa de la resistencia. Luego podemos ver que acá tenemos un nodo de referencia y acá el otro. Los dos están unidos, es como si hubiera un cable entre ellos. Es decir, tenemos solamente un nodo de referencia. Recordar que en el primer video de lo que es análisis nodal explicamos que también podríamos colocar la matriz principal directamente. Vamos a hacerlo ahora así, fíjense. Si tomamos en cuenta el nodo 1, y recordar que acá estamos colocando según las variables, esta es para la variable 1, para el voltaje 2, para el voltaje 3 y para el voltaje 4, que son las variables de nuestras ecuaciones. Entonces, para la 1 tenemos, conectada a él, tengo 2 y un siemens, son 3 y 1, 4. Ya no lo invierto porque ya están en siemens, ¿sí? Cuando no estaba invertido colocamos la inversa del omiaje. ¿Correcto? Acá no es necesario, lo colocamos directamente con los valores que aparecen. Tenemos acá 4 entonces conectado y lo colocamos aquí. Esto es para la ecuación 1. Luego digo, con respecto a la ecuación 2, hay un siemens de conexión. Eso lo coloco pero como negativo. Con respecto al nodo 3, no hay ninguna conexión directa, ¿sí? No hay nada que lo una. Así que aquí lo colocamos como 0. Luego con respecto al nodo 4 o B4, hay un siemens que colocamos como menos 1. ¿Sí? Se dieron cuenta cuando me refiero con respecto a B3, que no hay ninguna conexión. Claro, pueden decirme que acá hay dos cosas. No, tenemos que colocar solo una para decir que hay una conexión, ¿no? ¿Correcto? Así como en el caso de B1 y B4 que hay esto, o en el caso de B1 y B2 que hay este de acá. ¿Correcto? Pasamos a la segunda ecuación. Para ello vamos a el nodo 2. Luego con respecto a B1, con respecto a B1 hay un siemen. Entonces con respecto a B1 es un siemen que colocamos como negativo. Y cuando hablamos del mismo nodo, ahí vamos a colocar los valores positivos. Tenemos 4 más 2 más 7. No hay más. Eso es lo que colocamos en lo que respecta al nodo 2. Y fíjense, estamos debajo del voltaje 2 o nodo 2. Ese es el valor 7 positivo. ¿Correcto? Con respecto al nodo 3, tenemos 4 siemens que colocamos como negativo. ¿Sí? 2 con respecto a 3 colocamos negativo. Ahora, el 2 con respecto al 4 no hay ninguna conexión directa, así que le ponemos un 0. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Vamos a aclararlo aquí con el nodo 3, fíjense. El nodo 3 con respecto al 1 no tenemos ninguna conexión, así que le colocamos un 0. Con respecto al nodo 2 tenemos 4, así que le colocamos en este nivel menos 4. En el mismo nodo 3, es decir, acá, en esta línea, en esta columna, ¿sí? Tenemos 4 y 1. Es el 5 que aparece aquí. Y con respecto al nodo 4 tenemos un siemens, ¿sí? Así que lo colocamos como negativo. Luego, para el nodo 4, que está acá, aquí, con respecto al 1, tengo menos 1. ¿Sí? Acá es menos 1. Acá es un menos. Luego, con respecto al nodo 2, no hay nada conectado, colocamos 0. Con respecto al nodo 3, tengo acá un siemen que lo coloco como negativo en el nodo 3. Y con respecto a sí mismo, que es este de acá, el 4, tengo conectado por este lado 3, por acá 4, y este punto de acá, me da este de acá, que también es el mismo, son 5, que es el que colocamos acá. Listo, ya tenemos lo que es la matriz principal. Al recordar que la cosa va así, colocamos una matriz A, que es de los coeficientes. Luego venía una matriz X, ¿sí? Que es donde van las variables que queremos encontrar y que ya sabemos que son de B1 hasta B4. Acá sería de B2, acá sería de B3, y aquí sería de B4. ¿Correcto? Y eso lo igualamos a lo que se llama B. Acá tenemos así y así. Y acá colocamos B. Para el nodo 1, la única corriente es esta de acá, que es menos 5, porque está saliendo. Ya está. Para el nodo 2 no hay ninguna corriente directa, así que le colocamos un 0. Ahí está, Serapio. Para el nodo 3 tenemos una que está llegando, que es de 6, así que lo colocamos como positivo. Las que entran como positivo y las que salen como negativo. Y para el nodo 4 tenemos una que está entrando, que es de 2. Y ya tenemos listo todo para resolverlo, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con MATLAB. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es crear la matriz A. Así que colocamos A, igual, abrimos una llave, así que podemos presionar A el 91, en esta parte de acá. Listo. Colocamos los valores ahora de nuestra matriz, que son 4, en espacio, menos 1, espacio, 0, espacio, menos 1. En este punto queremos pasar a la segunda fila, así que presionamos punto y coma para indicar eso y vamos a darle entre. Podríamos seguir de frente, pero mejor separarlo así. Para la segunda línea tenemos menos 1, siempre un espacio para separar los datos, 7, menos 4 y 0. Aquí termina esta línea, punto y coma, continuamos con la siguiente, que es 0, menos 4, 5, menos 1, punto y coma. Y pasamos a la última, que es menos 1, 0, menos 1 y 5. Aquí cerramos con A el 93, le damos Enter y ya tenemos la matriz A. Vamos a crear la matriz B ahora, rápidamente, que es muy fácil. Abrimos la llave, ahí está. La matriz B es menos 5, pero en este caso es una matriz de una sola columna, así que vamos a darle punto y coma. Y a la siguiente, la otra sería 0, punto y coma, Enter, la otra es 6, punto y coma, y tenemos un 2. Y listo, acá cerramos A el 93, le damos Enter y ya tenemos la matriz B. Así que para resolver esta matriz vamos a hacer lo siguiente, vamos a limpiar primero la pantalla y vamos a colocar así, vamos a poner así, la inversa de A, lo ponemos entre paréntesis, lo vamos a multiplicar con asterisco por B. Y nos van a salir directamente los voltajes en cada nodo, esos son los voltajes que me van a dar directamente la respuesta. Y la cosa se hace mucho, mucho más sencilla, y eso cuando de repente son muchas más ecuaciones, el MATLAB me va a servir para hallarlo muy rápidamente. Bien, hasta ahí nomás, practiquenlo, lo dejamos ahí, nos vemos, cuídense, chau chau. Gracias, chau chau. ¡Gracias!